Hola que tal chicos, bienvenidos a la nulada desde la noche cracks Esta noche estaría ingresando la nueva diamante royal pues con nombre promesa de amor Pues esta skin femenina pues aquí la tenemos La verdad es que vaya esta agravable ya se las había mostrado ya hace tiempo Entonces pues aquí simplemente destacando la información Creo que para hallar alguna combinación con ella va a estar difícil A lo mejor esto es más fácil de combinar pero todo lo demás creo que no vale Pero bueno pues aquí está la skin gente está disponible por 34 días Y otra cosa también destacando es que una vez más no hay actualización de premios aquí Entonces pues todo sigue igual en caso que haya alguna modificación Pues ya se los vamos a ver el día de mañana vale Pero pues nada esta es la única novedad de la noche cracks Si les gustó este video regálenme su app Por lo que no ponen nada más mañana con video preparativo Bye